Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era robar y robar. También se dijo un avión que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi padre se haré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. No tengo trono ni reina. No tengo trono ni reina. No tengo trono ni reina.